Hola a todos, bienvenidos a Rock and Roll Radio. Bienvenidos a un programa especial, confinamiento. ¿Qué hace Rock and Roll Radio? En este caso Raúl, yo mismo, cuando está confinado en casa durante un mes ya, aproximadamente, pues grabar con la guitarra. ¿Y qué canciones he grabado con la guitarra? Pues he pasado de componer porque la verdad que no soy un gran compositor, no nos vamos a engañar, aunque la de COVID-19 no ha tenido mala acogida, de todo hay que decirlo. A ver si la grabo bien y la colgo aquí. Bueno, no me enrollo, que pues nada, he cogido canciones antiguas y alguna moderna de un grupo que me ha gustado siempre, español, llamado Extremo Duro, y he querido hacerles un homenaje acústico, lo que es guitarras, acústicas y voces. Tocadas y cantadas por mí, como mejor he podido, fallos tendrá, evidentemente, y la grabación la hago con unos medios bastante cutres. Así que bueno, como a mí me gusta, y luego me lo voy a poner el programa yo más de una vez para verlo yo mismo, así que nada, lo cuelgo aquí y si a alguno más le gusta, que lo oiga. Así que nada, homenaje acústico a Extremo Duro, lo he titulado Rock and Roll Extremo Acústico. Aquí vamos. Hasta luego, chavales. Era un perro callejero, no tenía más que venas. Dicen que murió hace tiempo y todavía lo tengo cerca. Sus padres lo conocían, solo a medias y decían que su hijo era un mal bicho y ni la vida merecía. ¡Gracias! 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 Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás Por botete y marchar como una regadera Que la hierba se quie vuelva a brotar Y ahora todo es campo ya Dices que a veces no comprendes que dice mi voz Como quieres que esté dentro de tu ombligo Si entre los dedos se me escapa volando una flor Y ella solita va marcando el camino Dices que a veces no comprendes que dice mi voz Como quieras que sepa yo lo que digo Si entre los dedos se me escapa volando una flor Y yo la dejo que me marque el camino Amar 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 Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharais las mentes sociadas adormecidas, las palabras de amor de mi garganta. Abre los brazos, la mente y repartíos que solo se enseñaron el odio y la malicia y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pentuñas hay que volar libre, libre, al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pentuñas hay que volar libre, libre, al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. de la cabeza a los pies Y el cielo es solo un trozo de mi piel, de carne y hueso para ti, de carne y hueso solo para ti Y no me escondo casi nunca detrás de un cristal, y no me corto cuando quiero volar A ver las alas junto a mí, a ver las alas siempre junto a mí Que ya nos queda tiempo, no nos podemos parar, que somos como el viento, quién sabe dónde irá A ver los ojos que te quiero ver, a ver las piernas que te quiero amar Cada vez que te vas, doy la vuelta a todo de una patada Cada vez quiero más, no me digas que soy un animal ¿Dónde estás? ¿Quién es que? Si tú no vuelves, ¿dónde va a florecer? Arras de suelo, casi casi no te puedo ver, pegado en el techo si te puedo mirar Algo me dice que no puede ser, déjame solo, quiero respirar Y hacer lo que me parezca bien, y andarte acá para allá Y en un minuto ya me encuentro mejor, he hecho la pelea y ya está Que ya nos queda tiempo, no nos podemos parar, que somos como el viento, quién sabe dónde irá A ver los ojos que te quiero ver, abre las piernas que te quiera más Cada vez que te vas, doy la vuelta a todo de una patada Cada vez quiero más, no me digas que soy un animal ¿Dónde estás? ¿Quién es que? Si tú no vuelves, ¿dónde va a florecer? Estoy muy bien Estoy aquí muy bien Estoy muy bien Cada vez que pasas a mi lado, sin mirar, puedo oler Tu calor y tu amor resudado Sabrá que, yo no sé Cómo pretende que me salga de la hoguera No sé dar cuenta que siempre estoy en la luna Cuando me llama, con su boca me subleva Cuando se marcha, veo su culo y me tortura Estoy así de bien Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara Solo las mañanas que te diera la gana Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara Solo las mañanas que te diera la gana Cada vez que te levantas de la cama y vas a trabajar Me quedo tan solito que no sé dónde me voy a agarrar Cada vez que te levantas de la cama y no sé dónde vas Me quedo tan solito que ahora sé dónde me voy a agarrar Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara Solo las mañanas que te diera la gana Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara Solo las mañanas que te diera la gana Y estoy muy bien Y estoy muy bien Me quedo tan solito que no sé dónde me voy a agarrar Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara Solo las mañanas que te diera la gana Y estoy muy bien Y estoy aquí muy bien Y estoy así de bien Y estoy muy bien Has visto tú algún pet reír Fuera del agua como yo Has visto alguna flor bailar Los días que no sale el sol De pronto me paro Al borde del camino Te busco y no entiendo Que tu mirada esquivo Me corto los dedos Cada vez que te olvido Ya sabes Me esquino Y por tus ojos miro La montaña Siempre está Hay una casa Y vivo allí Y si montaña Imaginé Y ahora mi casa ¿Dónde está? De pronto Me paro Al borde del camino Te busco Y no entiendo Que tu mirada esquivo Me corto Los dedos Cada vez que te olvido Ya sabes Me esquino Y por tus ojos miro ¡Ah! Esta historia que va Nunca nadie se atrevió A contarme acuerdo muy bien Sucedió hace mucho tiempo Atrás no había de comer Y me faltaba tiempo Para pensar Mis prejuicios maté Y nunca más Los voy a desenterrar Comíamos hiel Vomitábamos Sin descansar Ahora tengo sed Recuerdo el whisky Atravesando mi piel Háblame Háblame Estoy prohibido Y lo sé Nos hemos dado cuenta Quiero más Y está jodido El percal Háblame Estoy prohibido Si lo sé Nos hemos dado cuenta Quiero más Y está jodido El percal A mi padre rompé Muchos años de tranquilidad A mi madre dejé Mil secretos Aún sin confesar La calma perdí Y en un mal sueño Mi enemigo encontré Luego todo acabó Y ahora solo queda El mal humor A veces nacer Y a veces ganas De acabar Conto Te vuelvo a llamar Pasó un mal rato Hasta que vuelvo a olvidar Háblame Estoy prohibido Y lo sé Nos hemos dado cuenta Quiero más Y está jodido El percal Háblame Estoy prohibido Y lo sé Nos hemos dado cuenta Quiero más Y está jodido El percal A deshora Me levanto De la cama Sin nada que hacer Me declaro Insuficiente Y siempre fuera de la ley Y a cuidarte Despacito Y espantarte Las moscas con miel Me dedico Y está de alquite Por si acaso Y hay que correr Y hay que correr Despistado Descocido Estoy cansado Y no he dormido Y cada día me gusta Un poco más A tu lado He aprendido Y qué ha pasado Que me he perdido Y cada día me gusta Un poco más Voy caminando Y pienso en no pisar En una amapola Ella entre tanto Duerme casi casi Siempre sola Voy caminando Y pienso en no pisar En una amapola Ella entre tanto Duerme casi casi Siempre sola Y si arreglo Y si encuentro Y al volverte De nuevo a mirar Y si te falto Hasta la muerte Pues ojalá Que haya algo más Y al mirarte A frenarme Negociar Darle gas Y a correr Y a rebufo Quiero ir Tu manera de pensar Si no preguntas Dónde vas Despistado Descocido Estoy cansado Y no he dormido Y cada día me gusta Un poco más A tu lado Te he aprendido ¿Y qué ha pasado? Que me he perdido Y cada día me gusta Un poco más Voy caminando Voy caminando Y pienso en no pisar En una amapola Ella entre tanto Duerme casi casi Siempre sola Voy caminando Y pienso en no pisar En una amapola Ella entre tanto Duerme casi casi Siempre sola Duerme casi casi